Música Música Julián Baigini Ahora os resumo quién es Julián es un filósofo británico También autor de varios libros divulgativos Y cofundador de la revista The Philosophers Magazine En español ha publicado Tras la noticia El cerdo que quería ser jamón Se creen que somos tontos o la trampa del ego O sea, cuatro libros tenemos aquí en España De Julián Baigini nos hablará en Barcelona Ahora sobre el perdido arte de la retórica Y sobre el papel que tiene la persuasión Y la razón en la política A Baigini le preocupa que la razón se haya convertido En el hijo pequeño de la retórica política Donde parece pesar cada vez más razones emocionales y de carácter Adelante Julián Donde es el borrador de economía El terroir merogado posible Pero первый señor Ere un comentario Tampoco Adelante Julián No sé, yo creo que es algo fácil para mí, pero realmente lo difícil, la cuestión realmente difícil es cuáles son las consecuencias de no mentir. ¿Por qué? En el entorno político, ahí ves que los oponentes no siempre van a decir la verdad, no siempre van a seguir esos altos estándares de debate racional y honestidad que nosotros, pues tal vez quisiéramos. ¿Puede alguien permitirse? No, para mentiras. El reto aquí fue presentado en Primary Colors, una historia de ficción de la primera campaña presidencial de Bill Clinton. Y en esa película, al final, el presidente, un personaje dice a una joven activista desilusionada que eso es un precio que pagues por dirigir Bill Clinton. ¿Pensabas que el licor era una constitución antes de ser presidente? Él tuvo que contarle una serie de historias de sonreír a su congregación. Un día tuvo la oportunidad de levantarse de la nación y llamar a nuestra mejor razones, apelarla. Es ahí en donde se detiene la porquería que nos cuentan. Y creo que es una película muy interesante y un interesante libro. La gente creía que era una representación terrible de cuán degradada y moralmente reprendible puede ser la política. Pero creo que esto era más sutil porque mostraba que existía un dilema genuino para aquellas personas que quieren conseguir un cambio progresivo. Hablo de cuánto se puede hacer comportándonos con una pureza absoluta, con un limpio de quedar en nuestras manos antes de ensuciarse. La forma a través de la cual este debate generalmente se marca es una especie de competición o un equilibrio entre el pragmatismo y los principios. Pero creo que esto es algo erróneo porque parece como que el pragmatismo y el resto son cosas distintas, pero existe una relación íntima entre el pragmatismo y el principio. Porque las actividades políticas tienen que ver con resultados concretos y se preocupan por el pragmatismo entre lo que realmente ocurre. Los principios se relacionan con resultados y siempre que los principios se relacionan con resultados, no es la necesidad de distinción entre principios y prácticas. Por lo tanto, por ejemplo, si tengo que elegir algún tipo de reflexión o de mentira o gestionar poder hacer algo de la esfera política que vaya a hacer que la visita de la gente sea mejor y que no sea una lucha entre principios y pragmatismo, hablaremos de la lucha entre principios que tiene que ver con integridad personal y que tiene que ver con la justicia social. Es una batalla entre dos conjuntos de principios, no los principios y las prácticas. Y creo que si empezamos a pensar demasiado en cuanto a estos principios en común, los principios no tienen nada que ver con los resultados. Acabaremos con la absurdidad de esta cita que se le atribuye a Fernando primero, permitimos que la justicia se haga, aunque todo el mundo perezca. No puede haber justicia, pero un mundo que perezca. Por lo tanto, es un debate difícil, no es algo que podemos, de lo que podemos decirnos bien, después de evitar a Bernard Williams, montado en la tela, auto-indulgencia moral, esto es lo que hacemos. Cuando no nos sentimos bien acerca de lo que nosotros hacemos porque no nos sentimos honestos y puros, pero esto puede ser que tenga consecuencias negativas, el precio de nuestra propia pureza, es un mundo que no es tan bueno. Cuando hablamos de decir, quizá aceptaremos el hecho de que nadie puede ser completamente más blanco que lo blanco en la política o en la vida, pero aún sí podemos decir que hay una diferencia entre lo que se ha llevado la economía con la verdad y la mentira pura y dura. Y la gente, pues ya se lo espera a nadie, espera que todos digan exactamente lo que piensan, tan directa y posiblemente como a veces uno podría ser necesario. Entendemos que la gente, pues, tenga un sesgo, pero con esa concesión de la falta de la pureza realmente no nos va a llevar muy lejos, porque, de hecho, existe una importante distinción que la gente hace, no es exactamente entre las mentiras y no contar toda la verdad, sino que sería entre la sinceridad y el engaño y cuando cruzamos esa línea a la gente sí que le importa. Y vemos que ya no es algo directamente aceptable. Un ejemplo podría ser este, recordarán, ¿no?, cuando Clinton decía, mirando a la gente, americana a los ojos, y decía, yo no he mantenido seis relaciones, seis sebovenas con la señorita Lewinsky. Bueno, mucha gente dice, realmente, ¿da el significado exacto de las relaciones sexuales en la época de Bill Clinton? Pues, bueno, técnicamente tenía razón el hombre, o lo que Mónico Lewinsky le hizo, o con él, o, bueno, dependiendo de cómo nos lo miremos, pues quizá no, era lo que se podría entender en nuestra época como relaciones sexuales, pero claro, esto no se hace a nadie, hay la gente dijo, ah, vale, fantástico, era honesto, no hay problema, mira, no, lo que dijo se pretendía engañar, y eso es suficiente, ¿eh? No creo que haya una forma directa de mantenernos en un principio de pulidez ahí, tenemos que afrontar el hecho de ver hasta qué punto nuestras mentiras son permisibles, o no lo son. Y con ese argumento al respecto, creo que hay muchos argumentos que podríamos tener a la hora de hablar de mentiras en la política, y eso es problemático en ese entorno. ¿Y por qué la verdad importa? Lo que yo quisiera centrarme es en un conjunto de razones específicos. Y quisiera decir que la verdad importa grandemente porque es imposible tener un discurso político ante la ausencia de esa verdad. ¿Y por qué es importante eso? Pues, se lo diré, a la idea que vayamos hablando de todo esto. La presentación de Michael Biza, pensar en esto, es una lástima que no esté aquí. Estoy seguro que Michael estaría de acuerdo conmigo que el progreso que él describe no es inevitable, y no es irreversible. Corrió por ciertas razones, y en su libro él dice cuáles son las razones en la ciencia. De hecho, lo que permitió, si la ciencia permitió el progreso, si no defendemos esa esfera racional, no hay razón para pensar que el progreso continúe. Incluso, pues, puede llegar a invertirse, porque no puede haber lugar para relajarse con el progreso. Por ejemplo, si Gran Bretaña ha dejado a la Unión Europea. Eso no es progreso. Marine Le Pen, siendo presidente de Francia, eso no es progreso, y Donald Trump, según las últimas encuestas, está muy cerca de ser presidente de la nación más poderosa del mundo. Estos no son aspectos del progreso. Hay razones por las que estos desarrollos negativos se han sucedido, y mucho tiene que ver con el declive en el debate de la esfera política. Si vemos por el mundo occidental, en Europa también, podemos ver esto. Hay como un declive en todo tipo de interés auténtico en el debate general político sobre lo que es nacional y lo que es cierto. Parece como que ni importa. Por ejemplo, en el referéndum de la Unión Europea, Gran Bretaña, la campaña del permanecer se basaba en hechos, intentaba aportar evidencias y datos sobre el significado de abandonar la Unión Europea. Pero estos argumentos no tuvieron ningún efecto. Los argumentos que tuvieron efecto fueron los emocionales respecto a la gente asumiendo el control, decían, quería que la gente volviese a tener el control de su país y no estar controlados por Europa. Trump también. Yo no creo que la mayoría de los votantes americanos no vean que gran parte de lo que Trump dice es factualmente incorrecto y racionalmente ridículo, pero es que les da igual. Lo que ellos quieren es el mensaje emotivo. Vamos a hacer América una nación grande de nuevo. Y una de las señales más importantes en ese sentido de la razonabilidad en la esfera política es que con un ministro del gobierno durante la campaña del referéndum en Inglaterra, dijeron, la gente en este país ya está harta de los inexpertos. Es que no nos tiene que preocupar lo que digan o piensen los verdaderos expertos. Lo decidiremos nosotros desde nuestro instinto. Entonces, yo pienso que tenemos que tener un debate político más racional, pero es fácil estar aquí, bueno, y diciendo, hay que razonar, lo racional es, la evidencia es lo importante, pero hay que decir por qué es necesario. Pues porque quizás no lo es, quizás la mejor forma de hacer las cosas es básicamente, qué sé yo, hablar de forma emotiva y racional y luego pues intentar llegar al poder y hacer las cosas lo mejor que podamos. No necesariamente, podríamos decir, necesitamos un discurso político más racional para tener a las personas al igual que el gobierno a que hagan las cosas racionales, ¿no? Y incluso podemos decir que es como una fantasía elitista intelectual, que, bueno, que ellos mismos están interesados en la racionalidad, la razón y la academia, y pensarán que eso es muy importante para el debate político, pero es que no es así. Lo que importa es que la gente, bueno, vote y luego ya está. Con lo cual, es como un doble discurso. Puede haber en principio la distinción entre una retórica política, que no es racional, y una sustancia política, que sí que lo es. Tenemos que distinguir entre dos formas de las que esto sería así. Uno es cuando tenemos un desequilibrio total entre lo que se dice y lo que se hace. Por ejemplo, les dices a las personas lo que quieren oír y lo haces lo que te da la gana. El problema aquí es que, aparte de las objeciones morales, eso es prácticamente insostenible. Nadie sería elegido más de una vez haciendo eso, ¿no? Esa distinción, pues, no funciona. Bueno, la versión no es posible, es que hay que tener como un discurso diferente, uno que no sea contradictorio con el racional, pero bueno, que lo plantea de forma diferente. El exgobernador de Nueva York, Mario Cuomo, dijo, haces campaña con poesía y gobiernas en prosa. Y, bueno, hay versiones también en teología, algunos dicen, en la religión, las historias y los mitos, están para que la gente sencilla lo entienda, y los teólogos realmente comprenden mejor lo más complicado, lo más arduo. Pero, bueno, no hay contradicción entre los dos, simplemente hay que hablar de forma diferente a personas diferentes. En la campaña de Obama, el Yes We Can, en cierto modo, también encaja dentro de esto, ¿no? Porque, por una parte, es un mensaje muy sencillo, y no contradice lo que va a hacer. Él creía que sí, que se podía, pero no hay necesidad de hablar de todas las complicaciones, simplemente decimos, Yes We Can, si podemos, y luego ya nos encargaremos de los detalles más adelante. Esto apuntaría a una forma de hacer política que no incluye un compromiso con el discurso racional público, pero no parece requerir ningún tipo de decepción tampoco, ni mentira. Es como la forma más evidente, ¿no?, de proceder, y de hecho es lo que suele suceder. A menudo no hay ningún grupo político que hasta cierto punto no haya intentado, pues, mensajes atractivos, que de por sí no piden a la gente que, bueno, que se plantee cosas muy complicadas. Con lo cual, bueno, podría estar bien, podría ser razonable, pero si nos lo planteamos, lo que acabo de describir es una definición de algo llamado spin. spin, spin no tiene muy buena reputación. ¿Por qué? ¿Por qué se ha convertido en una palabra fea? Yo creo que es porque hay una tensión, la distinción entre una retórica que se aparta de la sustancia y hay una retórica que simplemente presenta la sustancia de forma diferente, que no es una bonita. Y siempre es posible que una cosa se convierta en otra. Este es mi ejemplo, mi analogía. Por ejemplo, podemos representar a alguien de forma mal, ¿no? Tenemos una foto aquí de David Cameron, ex-liberministro en la playa. No quedaba muy bien, ¿no? Es como una mala representación. Y luego podemos tener una buena representación de él, ¿no? Y no estamos mintiendo, simplemente le mostramos en su mejor, en sus mejores galas. Y luego podemos tener, pues, esta representación fantástica que nos muestra a la persona de una forma totalmente falsa. La cuestión es que tenemos representaciones erróneas de dos tipos, y la mejor representación, y bueno, pues hay un continuo entre unos y otros. El problema es que la política, el spin, este giro benigno, el intento de presentar la verdad de forma más atractiva, que es muy fácilmente, bueno, acaba siendo una forma de decepción, de mentira. Y esto ocurre cuando este giro lleva a la gente a llegar a conclusiones erróneas, falsas. Y en cierto modo, a menudo, esto es lo que se intenta hacer con el giro. No solo presentar la realidad en la mejor forma posible, sino intentar que la gente llegue a conclusiones un poquito erróneas. Intentar, pues, creer que los políticos van a conseguir más de lo posible, que los opositores, pues, son más maliciosos de lo que lo son en realidad. O sea, cuando pensamos en esto, en una buena presentación, es muy difícil acertar en el equilibrio sin evitar que degeneren algo deshonesto. Pero incluso, más importante, la razón por la que en muchos países la gente no le gusta este giro, es porque les anima a llevar a un escepticismo en el que no llegan a pensar que la verdad sea importar. Cuando un elector piensa que todos los mensajes tienen un giro, pues, al final, no piensan que sea importante o necesario pensar en estas cosas como ciertas o falsas, sino simplemente dicen lo que tienen que decir y punto, ¿no? La gente que cambia, que genera este giro, solo les interesan los efectos de lo que se dice y no les interesa el contenido de lo que se dice. Y una cultura de este giro hace que las verdades y las mentiras sean irrelevantes. Y yo creo que esto es algo que ha ocurrido en la política. Desde luego, en Gran Bretaña, conozco más la política de Gran Bretaña, y ustedes me dirán si es así también en España o en Cataluña. El concepto de la verdad es algo con el que hay tanto escepticismo, que no es tanto que el público piense que la gente mienta, sino que no creen que el discurso principal tenga nada que ver con la verdad. Por ejemplo, en el referéndum de la Unión Europea, unos a favor de abandonar Europa decían que salvaría, ahorraría a Gran Bretaña 350 millones de libras cada semana que se gastaría en escuelas y hospitales. Entonces, no solo esa cifra de 350 millones, evidentemente y demostrablemente era falsísima, sino que la campaña del referéndum no era una campaña para formar un gobierno, con lo cual nadie podía prometer que el dinero que se ahorrase se iba a utilizar con una cosa o la otra. Ya se dijo que esta cifra estaba equivocada. Entonces el público inglés es estúpido, no veían más allá de sus narices. Yo creo que es que les daba igual. Es que no pensaban que el debate era uno en el que se discutiese quién decía la verdad o no. Pensaban que lo importante del debate era qué tipo de dirección era la que se apuntaba, qué tipo de cosas eran atractivas respecto a lo que queríamos. Y es esta intención amplia, que no tiene nada que ver con los detalles. Y la política es todo detalle. Por tanto, un giro aparentemente benigno es problemático, puede llevar a las personas... Bueno, podríamos pensar en presentar la verdad de la mejor forma posible, es fácilmente que distorsionemos la verdad, y además puede hacer que las personas acaben pensando que la verdad ya no es tan importante. Y por eso muchas personas ahora hablan de que hablamos en una sociedad post-verdad, con una política post-verdad. Hay evidentemente muchos problemas en este sentido, pero para la segunda parte de lo que les quiero comentar, voy a darle la vuelta a esto, porque yo creo que puedo... Podemos hablar de la decepción política, podemos abogar por una política más racional, y yo creo que lo he hecho un poquito, pero me parece que estas dos cosas están separadas. Y es inevitable que, centrándonos en la mejor representación, por siempre llevará una mala representación. Si les interesa, como a mí, el promover un discurso político más racional, hay que, bueno, abogar por ello. Y esto es lo que quiero intentar hacer. Voy a ofrecer tres razones por las que deberíamos intentar promover un debate político más racional. La primera razón es porque, como dije, la razón importa, evidentemente, porque la mayoría de nosotros, si nos lo planteamos, pues pensaremos que el debate racional, la evidencia, los experimentos, son la mejor forma de llegar a la mejor solución. Si pensamos que eso es así, pues creo que es importante promover los valores del debate racional en la esfera pública. Y el problema es que una razón por la que está complicado es porque no es difícil que sea difícil comprender estos casos racionales. El ser humano responde más fácilmente a las respuestas emocionales, no las racionales. En la política se ha visto que es difícil, bueno, es un estímulo vicioso, hay que evitar el argumento racional, porque es difícil y con lo cual los utilizamos menos, con lo cual la gente los conoce menos, con lo cual cuando aparecen les parecen todavía más complicados. Y bueno, esto se va complicando, es como haciendo la bola de nieve, y va complicando el discurso racional. Y otra razón por la que me parece importante para la política progresiva, el valorar las razones, porque siempre hay una tensión en la política progresiva. Porque si quieres ganar y quieres tener y ganar el poder, tienes que apelar a lo que la gente encuentra agradable. Pero si quieres cambiar la dirección de la sociedad, a menudo tienes que abogar por lo que, aquello en lo que la gente no está de acuerdo. Con lo cual la tensión entre lo que la gente está de acuerdo, y cambiar su percepción de lo que es agradable y lo que es correcto. Equilibrando, bueno, seguir y dibujar la voluntad popular. Si no nos permitimos las herramientas de la razón, el debate racional, para esa, bueno, es modelado. Y vemos una situación en la que ya no podremos modelar la dirección de la sociedad, y simplemente tendremos que responder a lo que nos resulte atractivo, y eso no es progresivo, con lo cual tuvimos un ejemplo de esto recientemente en Gran Bretaña. Con el gobierno de la oposición prometiendo que congelaría los precios de la energía si llegasen al poder. Esto suena muy bien, pues genial, ¿quién va a estar en desacuerdo? Todos los analistas dijeron, si te interesa la justicia social, ayudar a los pobres, esto no es un uso eficiente de los recursos. Pero lo que pasó fue que un partido que perdió fe en su capacidad de argumentar lo óptimo, simplemente tuvo que ofrecer algo subóptimo, porque pensaron que era la única forma de llegar al poder. Cuando permites que el discurso político se aligere, no tengas razón, creas enormes dificultades, porque realmente necesitas razón y argumento para determinar lo correcto, y para, bueno, convencer a las personas, hacerles cambiar de opinión. La segunda razón en la que me centraré es que si renuncias, si mantienes el razonamiento en privado, y simplemente intentas abogar ante las personas con solo herramientas de persuasión, y no te importa los argumentos racionales, yo creo que al final vamos a acabar perdiendo, porque de hecho los argumentos más persuasivos son los más atractivos intuitivamente y los más simplistas. Si luchas la batalla política simplemente sobre la persuasión, apartando lo racional, vas a acabar perdiendo. Y es otra razón por la que vemos mucha política populista ganando popularidad en Occidente, con una simplicidad de mensaje, con una sinceridad de intención alterada. La gente responde. Los partidos principales en general se ven como poco de fiar, y, bueno, insisten que las cosas son más complicadas, y eso parece verse como una táctica deshonesta para proteger su status quo. Y la tercera razón por la que la política de las razones vitales, una que ignoramos, y es que el argumento razonado está en la base de la democracia pluralista. Mucho más que simplemente el gobierno siguiendo la voluntad del pueblo, la gente dice que la democracia es estupenda, pero ¿qué es la democracia? Dicen que la democracia es el gobierno que sigue la voluntad de las personas. Yo creo que eso es cierto y es incorrecto. Es una definición de la democracia, una forma de democracia que personas como Platón y Aristóteles rechazaban, y a menudo, ahora pienso que pensamos, pues sí, Platón y Aristóteles, el problema es que eran productos de su tiempo, elitistas, la razón por la que rechazaban la democracia era simplemente por los prejuicios de su tiempo. Todos estamos sujetos al prejuicio. Pero yo no estoy de acuerdo. Si me centro en Aristóteles, tenía dos razones muy buenas para oponerse a la democracia, y aún son muy válidas. La primera es que es ridículo creer que la mejor forma de gobernar se puede determinar simplemente consultando a un grupo aleatorio de personas, preguntándoles su opinión. Y la segunda razón es porque dice que sería injusto para la mayoría imponer su voluntad sobre una minoría. Son argumentos muy contundentes en contra de la democracia, y sin embargo tenemos democracias de mucho éxito. ¿Cómo es usar? Pues porque nuestras democracias de éxito no son el tipo de democracia que imaginaban Platón y Aristóteles. No eran simplemente consultar al pueblo, tener su opinión y llevarlo al poder. La forma de éxito de la democracia, con las diferentes democracias de Occidente, tiene tres características adicionales. Bueno, simplemente celebrar unas elecciones. La primera es que hay una presunción profunda en las democracias occidentales de que el que gana la elección gobierna a todos, no solo a los que la eligieron. Es una presunción que está bajo amenaza, y esto se ve muy claramente en Estados Unidos, donde tenemos a alguien como Donald Trump diciendo, antes de las elecciones, que él no necesariamente está preparado para aceptar los resultados, y el pueblo migrano tampoco debería aceptarlo. Esto realmente es un problema muy profundo. Si una democracia simplemente... Esto lo que nos muestra es algo sobre la polarización. La elección ahí parece la batalla de que el ganador se lo lleva todo. Y esto es muy problemático. Otra característica tiene que ver con la ley. Aristóteles pensaba que el problema de la democracia es que no habría... El imperio de la ley porque llega un nuevo líder y cambiaría todas las normas y no habría sentido al imperio de la ley. Pero el imperio de la ley, con nuestras constituciones, no se cambia. Simplemente porque cambia el gobierno, tiene que producirse una mayoría contundente a favor de un cambio profundo. Y otra característica de nuestras democracias es que no dan poder de decisión directamente al electorado. Es una democracia representativa. Nosotros elegimos a alguien como a Teresa y no le instruimos como delegada para que vaya a hacer tal y tal y tal, sino que le asignamos una responsabilidad de decidir qué cosas tiene que apoyar o no apoyar en base a una serie de prioridades que hemos acordado previamente. Sabemos qué tipo de valores tiene, sabemos qué tipo de resultados va a buscar, pero entonces no le obligamos a decir exactamente cómo tiene que votar en cada política y cada paso. Dejamos que haga ella. Ponemos estos tres factores y los sumamos y vemos que tienen algo en común. Es democracia pluralística de éxito que tiene que ver con las negociaciones y los compromisos. No una situación en la que el ganado se oliva a todos, sino una situación en la que la gente se reúne y equilibra los intereses, respeta el imperio de la ley, etc. Es decir, eso requiere un espacio de debate equilibrado, razonado. El discurso racional incluye y modela los valores principales de las democracias pluralistas y cada vez que damos la espalda al debate racional con mentiras, decepción, manipulación o giros, estamos socavando los valores principales sobre los que se asientan las democracias y dependen. Por tanto, yo creo que para mí es una de las razones principales por las que necesitamos un espacio muy importante del debate razonado, yo creo que esto significa para mí, claramente, porque hay que abogar por el discurso racionalizado, pero no significa que no hay espacio para el arte de la persuasión. Eso sería ridículo pensar que no hay que pensar en absoluto sobre por qué algunos argumentos tienen más poderes de persuasión que otros. Hay que comprender cómo funcionan psicológicamente hablando, ante todo, y hay que, cuando sea necesario, exponerlos. Esto es interesante porque el problema es que cuando todos participan en las técnicas de persuasión, independientemente de su validez racional, nadie tiene la autoridad moral para quejarse cuando otros lo están haciendo. Puede ser una cosa muy valiente, pero yo creo que lo que tendría que hacer un movimiento político progresivo es rechazar, utilizar las técnicas de persuasión un poco maliciosas y solo cuando está sucediendo, bueno, indicar que está sucediendo y exponer las técnicas que están utilizando y revelarlo al público. Cuando alguien está utilizando artimañas, algunos pensarán que el público no es tan inteligente como para comprenderlo. Si permitimos que nuestro escepticismo sobre la capacidad del público de comprender un argumento razonable, que llegue hasta cierto punto, en cierto modo lo que estamos haciendo es, bueno, dejar de creer en las personas que queremos representar. Si nos hemos convertido tan cínicos que creemos que la manipulación es la única forma de llegar al poder y el engaño, pues, ¿qué tipo de amor sentimos por el ser humano? Tenemos que comprender las técnicas, sin embargo, y hay que utilizarlas de forma selectiva a veces, mientras no sean contrarias al servicio de la verdad. Por ejemplo, ya se sabe que el repetir una afirmación, incluso para decir que es falsa, pues, anima a las personas a creer en ella. Por ejemplo, si creemos que los inmigrantes son los responsables del desempleo entre la población local, pues, el decir, no es verdad que los inmigrantes son los responsables del desempleo, de hecho, tiene el efecto de hacer a la gente pensar que sí que es cierto. Parece curioso, pero nuestra mente funciona como el principio de no hay humo sin fuego. Cuanto más oyes algo, más suponemos que es cierto. Pero podemos entenderlo y lo podemos utilizar, no fomentando una medida o contraria, sino siendo conscientes de que no hay que luchar contra esos mitos simplemente negándolos. Se lucha contra ellos repitiéndonos a nosotros mismos un mensaje contradictorio, pero positivo. Por ejemplo, el 90% de los puestos de trabajo creados el año pasado fueron a parar a población local. No sé cuál es la estadística, ¿no? Pero en lugar de luchar contra ese hecho negativo diciendo que ese hecho negativo es falso, pues, se va bombardeando con hechos contrarios positivos. Si comprendes las técnicas de la persuasión, puedes utilizarlas. Y la persuasión no es una palabra sucia. Todos los argumentos racionales, en cierto modo, son un intento de persuasión, porque creer que algo es cierto es creer que la gente debería creer en ello, en lugar de otras cosas. Tengo que terminar ya. Voy a acabar volviendo a Aristóteles, nuestro amigo. Aristóteles promovía la retórica. Yo no sé si se entiende mucho la retórica como palabra aquí en Cataluña, en España. En Gran Bretaña la retórica se utiliza con un tono negativo. Se ve como buena oratoria, pero falta de sustancia. Pero no es así como los antiguos griegos consideraban la retórica. La consideraban un arte, con tres elementos. La buena retórica requería etos, carácter. Hay que creer en la integridad de la persona que habla. Patos, emoción, no solo la psicología, bueno, también esto lo entendían los griegos. Y luego logos, que es la razón. Yo creo que de hecho hoy lo que se dice en la retórica política está dominada totalmente por patos, la emoción, en el sentido más amplio, es decir, es lo que hace que la gente se sienta diferente, no lo que les anima a participar intelectualmente. Creo que realmente si queremos hablar de la persuasión hay que luchar contra las mentiras y hay que apreciar que la retórica incluye estas tres cosas. Por tanto, no es una decisión entre atraer los corazones o las mentes de las personas, porque una buena retórica siempre hace ambas. La razón por la que buena retórica siempre apela corazón y mente es porque así es como estamos hechos. No somos mentes cartesianas y cuerpos cartesianos, somos mentes y cuerpos. Así que les dejo, creo que este es el carácter japonés. Los japoneses tienen un concepto, kokodo, que es mente, perdón, corazón-mente. Y esto es a lo que tendríamos que apuntar nosotros en lo que hacemos. Resumiendo, pues creo que tenemos que dar a la razón un papel central en la política. Primero, porque solo con el uso de la razón podemos encontrar buenas políticas prácticas. Segundo, porque los progresistas no pueden ganar la batalla política utilizando solo herramientas de persuasión sin apoyo racional. Y en tercer lugar, porque la razón es básica para el funcionamiento de una democracia pluralista. Proteger ese dominio racional no es suficiente para evitar las mentiras, pero también para evitar ese giro, poniendo primero la presentación, sucavando cualquier confianza en la verdad o la racionalidad apreciada por los que están argumentando. Y yo creo que el rechazar o utilizar técnicas con artimañas y mentiras nos puede resultar una ventaja porque nos ayudará a exponer cómo los utilizan otros y nos obligará a dejar de estar desinteresados. Nuestro reto es casar el poder emotivo de las palabras con el poder racional de los argumentos liderado por Aristóteles, casar la pasión, la cabeza, el corazón y la mente. El concepto cocodo que es mente, perdón, corazón mente. Y el resto es a lo que tendríamos que apuntar nosotros en lo que hacemos. Resumiendo, pues creo que tenemos que dar a la razón.